Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Abuchean a Danilo Carrera tras hablar de la nueva relación de Michelle y decir que aún la quiere. A casi un año de que Michelle y Danilo terminaran su relación, Michelle Renaud se encuentra en una nueva relación con el actor Matías Novoa, con quien tiene cuatro meses de noviazgo y ambos ya tienen planes de boda y de convertirse en padres juntos. Ante esto, su exnovio, el también actor Danilo Carrera, habló sobre la nueva relación de Michelle. Fue en una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca que Danilo Carrera por primera vez habló sobre la nueva relación que actualmente sostiene su exnovia, la actriz Michelle Renaud. Ante esto, el actor contestó sinceramente y asegura que no conoce a Matías Novoa. Pese a no conocer a la nueva pareja de su exnovia, Danilo Carrera, solo tiene buenos deseos para la mujer con la que compartió unos años de su vida y él se encuentra feliz al saber que ella ha encontrado esa estabilidad y felicidad al lado de su nuevo novio. Me pone feliz saber que ella está bien, que está con una persona con la que tiene planes en común, así que de mi parte, dice Danilo, a lo que Raúl de Molina tose y le pregunta, ¿por qué toses Raúl? A lo que todos en el foro se ponen a reír. Y el actor solo se sonroja, ¿Hasta de mi parte? Porque todos en Raúl. Pero tú no querías que todos en el foro se ponen a reír. Tú no querías tener... En ese momento, Raúl le pregunta a Danilo, ¿Tú tienes 33 años y tú no quieres tener hijos, Danilo? A lo que el protagonista de Hijas de la Luna respondió firme, yo sí quiero tener hijos. Y el conductor le dice, pero ella dice que no quieres tener hijos. Y entre risas, Carrera dice, en ese momento no quería. Por otra parte, Danilo Carrera reveló que cuando terminó la relación entre ellos, fue algo que ambos platicaron y decidieron que cortar era lo mejor para ambos, pues la relación ya se había acabado. El actor asegura que ambos aprendieron mucho el uno del otro. En otra parte del video, el actor dice, Hoy puedo decir que la quiero mucho, que le mando muchas bendiciones, que le deseo lo mejor. En ese momento, todas las personas del foro empezaron a buchear al actor porque se empezaron a reír y a toser. Hoy te puedo decir que la quiero mucho, que le mando muchas bendiciones, que le deseo lo mejor. Como una gran familia. A lo cual Danilo, con risas nerviosas y sonrojado, solo se limitó a decir, a él no lo conozco, pero les mando muchas bendiciones. A lo cual el conductor le dice, como una gran familia, en ese momento, Carrera solo se ríe, voltea a otro lado para que su cara no saliera en cámara. Por otro lado, el actor ecuatoriano habló de Marcelo y dijo, Si quiere a Marcelo, tiene mi bendición que le vaya increíble. Creo que Marcelo es un niño mágico, especial al que extraño siempre, al que voy a querer siempre y que va a contar conmigo para siempre, aseguró Danilo Carrera. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Danilo Carrera, que todavía quiere a Michelle? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.